¡Hola gente! ¡Es Ken Rosenberg aquí! ¡Hola! ¡Muy bien! Bueno, les voy a conducir a la mesa, ¿ok? A las buenas, gente. Tras completar la primera misión con los haitianos, ahora vamos a seguir bajo el siniestro control de la también siniestra tía Paulette. En este caso, la misión es... ¡Bombas fuera! A ver, mujer, ya tengo tus paquetes, ¿ahora qué quieres? Como ves, sigue haciéndole voodoo. Eh, sí, esto. Que tiene toda pinta de ser droga. Un déjà vu. Como el gato ese en Matrix, ¿no? Y ahora te plantean la siguiente misión. ¿Ves? Los cubanos tienen barcos para cruzar el océano y cargarlos de droga. Pues lo que quiere tía Paulette es que, con las bombas que ha preparado su sobrino, vuele esos barcos. Muy bien, vamos allá. Vale, y entonces nos vamos. Cogemos, como siempre, el voodoo de ahí de la puerta. Y nos vamos. Uy, 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 que casi volcamos. Ahí, como podéis ver, tenemos una furgoneta de esas Top Fan. Así que ya sabes lo que eso significa. Que vas a usar un vehículo de control remoto. En este caso... Una... Bueno, ahí tenemos donde están, en el Starsky Side Landing, tenemos un avión. Tenemos este y otros dos. O sea que... Los controles son los mismos que en el caso de Avery. Así que ahora coges el avioncito este... Y lo llevas ahí hasta el Fish Island. Que es donde están los cubanos reunidos. Como veis, hay varias lanchas y un coche. Intenta cargarte el coche primero. Y como veis, te tiran una lluvia de balas. Por los co... Por las lanchas no te preocupes. Por supuesto, no puedes dejar ni un cubano vivo, ni uno. Bueno, el coche puedes dejarlo si quieres. La cuestión es que los cubanos deben morir. Lo más delicado puede ser acertarles a las lanchas en el agua. Pero vamos a ver... ¿Ves? Ahora... Te están disparando, pero tú tranquilo. Si lo haces bien... Si aciertas, te digo que enseguida notarás... Que... ¡Bum! Ha explotado una de las lanchas. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Casi caemos! ¡Ha falta poquito! Ahora, tiramos otra... Y así, peta el segundo. Ahora ya solo queda reventar una lancha más. Y... ¡Tachán! De esta manera, misión superada. La top fan no la puedes mover. Así que ahí... Vale, tienes que dejar. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a hacer la última de las misiones voodoo. Interviniendo a distancia en la eterna guerra entre cubanos y haitianos. Los que se están pegándose en miramientos. Así que ya nos vemos... En la próxima entrega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos los guidos dicen que tenemos que hacerlos un favor. ¿Qué significa que tenemos que hacerlos un favor?